¿Qué es la comedia de los abuelitos? A nivel de todo el distrito metropolitano de Quito. Yo soy la coordinadora del 60 y piquito de la zona Eugenio Espejo y la Mariscal y quisiera invitarles a todos los abuelitos que vean este programa, que vayan y sean partícipes de nuestras actividades, bailoterapia, todo lo que es manualidades, todo lo que es computación, tenemos coro, tenemos también paseos. Realmente es para que todos los adultos mayores se sientan activos y saludables.